Antes de empezar, te recomiendo que veas mi anterior creepypasta. Ya que si no viste esa creepypasta, no entenderás la de este video, así que sin más, acomódate en tu asiento, y disfruta de este creepypasta que me decidí a hacer. Por favor, les pediré tan solo un favor, vayan a mi canal, y suscribanse, solo faltan 800 personas para que llegue a los 10 mil, falta muy poco, díganle a sus amigos que se suscriban, y el que comente que ya le dijo a sus amigos que se suscriban a mi canal, los saludaré en el próximo video, sin nada más que añadir empecemos. Chau. 12 de febrero de 2017. Ya ha pasado más de un año después de lo ocurrido. El GTA San Andreas no lo había jugado desde hace más de un año. Pero después de volver de una fiesta con mis amigos a las 12 de la noche, entré a mi casa y todos estaban durmiendo, mis papás, mis hermanos, y mi abuela, fui a mi recámara, prendí la luz y me puse a checar mi celular que había de novedad en Youtube, vi que un Youtuber subió un video de GTA San Andreas muy gracioso, no pare de reír, me quedé una hora viendo videos de GTA San Andreas, ya era la una de la mañana, todos en mi casa estaban durmiendo, yo estaba solo en mi cuarto, me decidí a prender mi computador, y empecé a checar el Facebook y Youtube, cuando de la nada me llega una notificación a mi computadora, de que el GTA San Andreas se abrió para que yo juegue, y yo pensé por qué no jugarlo después de un año, pues cometí unos de los peores errores de mi vida, solo al iniciar el juego, estaba con el personaje de E-Suite, yo pensé que era algún tipo de mod que tenía instalado, para cambiar la skin en el GTA San Andreas, empecé a jugar con E-Suite, estaba rondando por la calle en el GTA, E-Suite tenía una cara destrozada como la de hace un año, yo recordé todo lo que me había pasado hace un año, me empezó a entrar escalofríos por el cuerpo, pero eso no me detuvo a disfrutar lo que era hace dos años mi juego favorito, antes de lo ocurrido, E-Suite se dirigía solo en una bicicleta, empezó a entrar al barrio de Grove Street, no sabía qué hacer, tenía las manos alejadas de mi teclado, E-Suite se bajó de su bicicleta, entro a la casa de CJ, y empecé a buscarlo, por los muebles, por la sala de arriba y por la cocina, yo veía a CJ, estaba escondido detrás de la tele, pero E-Suite no lo veía, ya estaba buscando su venganza hacia CJ, E-Suite seguía buscándolo, pero CJ salió por la parte de atrás de su cocina, pero E-Suite lo vio, lo empezó a perseguir, CJ llegó a la casa de Rider, ahí es donde se encontró con E-Suite, CJ empezó a gritar ayuda, pero nadie le hacía caso, E-Suite empezó a matarlo, veía unas cinemáticas que vi hace un año, estaba súper asustado, CJ gritaba del dolor, E-Suite se estaba riendo, después de todo lo ocurrido, E-Suite miró hacia la pantalla de mi computador, y me dijo, tú eres el próximo, y rápidamente me desmayé como hace un año, desperté en una especie de jaula, en donde es huir desde una pantalla, me decía que iba a morir, que solo tenía un minuto de vida, y que reflexiones sobre la vida, como él sufrió hace un año, y ahora él quiere hacerme sufrir a mí, pero mis ojos se abrieron, y me desperté en mi cama, era de día, y rápidamente llamé a la policía, los policías entraron, y no vieron nada extraño, después de eso, me tomaron por loco, y me enviaron a un psicólogo, después de eso el GTA San Andreas, es el peor juego de toda la vida, nunca la volveré a jugar jamás. Espero te haya gustado este creepypasta, no olvides suscribirte, deja tu like, y comparte este creepypasta a tus amigos, sin nada más que añadir, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!